Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal para los que no se acuerdan de mi o no me reconocen mi nombre es Julia en el video de hoy lo que quería traerles es este maquillaje de Katrina inspirado en la película El libro de la vida por pedido de mi hija que es su película favorita lo hice de la manera más sencilla posible para que lo puedan recrear y que después me cuenten como les fue bueno y si tanto habla, vamos al tutorial bueno vamos a empezar nuevamente porque ya había terminado todo el maquillaje y cuando lo termino me doy cuenta de que no había grabado la cámara así que bueno, con todo el optimismo del mundo volvimos a empezar con un delineador blanco fui marcando el área de los ojos con dos círculos como se ve en la imagen y como unos pétalitos alrededor yo empiezo con la parte de los ojos porque como uso pintura acuarelable que se activa con agua evito de esta manera que se me corra no se fijen mucho en los detalles ya que después los van a ir corrigiendo lo único que tienen que intentar es que la brochita no esté con mucha agua solo humedecida lo que me apliqué en el ojo fue prebase de sombras para después maquillarla con una sombrita acá continúo con el rojo para remarcar todas las líneas que había hecho recién voy aplicando todo el contorno con color rojo siempre tuve la imagen a la vista para poder seguir el dibujo todo lo que usé para el video es maquillaje acuarelable hipoalergénico se usa para body painting o maquillaje infantil igual se consigue una paleta de 7 colores aproximadamente en 350 pesos y ahí se puede mezclar si bien como son al agua no es fácil de mezclarlo como el cremoso se puede lograr con paciencia yo por eso empecé con el área de los ojos y de los colores claros a los más oscuros cosa de poder corregir después cualquier otro detalle que se me haya escapado cause una sombra de color turquesa o azul con el pincelito humedecido también para que me dejara bien el pigmento bien marcado el color si se les corre un poquito que es muy probable que pase porque estamos trabajando con agua no se preocupen porque después que se seque lo pueden volver a corregir y acá también aplicando el mismo tipo de pintura en color blanco yo sé que la mayoría trabajan al revés pintan primero toda la cara pero a mí me parece que es mucho más fácil así porque evito que se me corra toda la pintura si ven este maquillaje pigmenta muy muy lindo y con muy poquita cantidad pueden cubrir bastante superficie en la cajita de información les voy a dejar la marca del maquillaje que compré creo que es de industria nacional acá estoy perfilando la nariz que es el huequito que tienen todas las calaveras o al menos intentándolo todos podemos hacerlo realmente es práctica busqué una forma muy fácil para hacerlo para que todos lo puedan recrear o para que lo puedan aplicar en sus niños sobre todo en estas fechas de Halloween y el día de los muertos si bien no tiene la definición o se puede trabajar como el maquillaje cremoso a mí me gusta mucho más este porque no hay que sellarlo y se corre menos acá en los labios tuve que agrandar un poquito el contorno ya que mis labios son muy pequeños y en la imagen se veían como más voluptuosos la parte de los labios también pueden hacerla con un labial esa es a elección pero yo quise hacerlos todo con la misma paleta aquí fui marcando las costuras aquí el contorno que hace que la cara se vea más calaverica sobre todo en mí que está bastante rellenita ahora van a ver que es la cinta que dé ¿vieron el cambio? y todo por un contorno para este color necesitaba un color dorado lo que hice fue mezclar un poquito de naranja con el amarillo que le fue dando un toquecito bastante lindo y bueno la verdad es que a mí me gustó y me parecía que era el color que yo necesitaba se veía bastante dorado no sé si en la imagen se puede ver bien ustedes pueden elegir llevarlo hasta el cuello hacer la cara nada más yo elegí hacer todo completo para que ustedes puedan verlo y aquí marque el corazoncito que tiene la catrina bueno en los ojos iba a aplicar pestañas postizas pero no tenía unas muy dramáticas que se remarcaran en este maquillaje así que decidí simplemente marcar con rímel con rímel bueno y hasta acá el maquillaje creo que quedó bastante parecido a la imagen y hasta acá el videito de hoy como siempre digo espero que te haya gustado que lo recrees y que me cuentes cómo te fue que me dejes dicho si tenés ganas de que haga otro tipo de maquillaje si recién estás llegando al canal no olvides suscribirte en la palabrita que dice suscribirse debajo de este video activar la campanita para que te avise cuando estoy subiendo videos que por ahora son todos los viernes a las 14 horas y hoy vamos a mandar saluditos a Marisa a Marisa Lucas Leandro Mariana Julieta ¿verdad? a ver si la ves Lucas Mariano Julieta Leandro ¿qué? Mariana de la toma San Luis Argentina les mandamos un beso muy muy grande gracias por ver los videos gracias por todo el apoyo que me brindan nos brindan y desde acá nada más les mandamos un beso muy muy grande les deseo muy buen fin de semana no olviden sonreír y ser muy felices les mandamos un beso muy muy grande buen fin de semana bye bye que bobo chica la pica este pelo chica no vamos no se vayan hay más no fui la única Catrina Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que viva la rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba